... Buenas noches y bienvenidos. La delegada de Playas Encarnación Cortés ha comunicado la feliz noticia de la renovación de tres banderas azules para el municipio. Una distinción de calidad cada vez más difícil de conseguir ya que los requisitos van aumentando año tras año. La concejala de Educación y Cultura Elena Galán ha comparecido ante los medios esta mañana en la Casa de la Cultura... ...para anunciar que este sábado día 29 tendrá lugar el Maratón de Cuentos... ...que vuelve al Salón de Actos pero mantiene la emisión online. Y el concejal de Deportes Joaquín Villazón ha recibido en el Ayuntamiento al joven subcampeón de Andalucía de Windsor... ...para felicitarle por su buena clasificación y animarle a continuar con una brillante carrera. Dos banderas azules en playas y una en nuestro puerto deportivo. Así afronta el verano Benalmádena ofreciendo un litoral de máxima calidad en servicios y estado de las aguas... ...y potenciando de la mejor forma posible la reactivación de la llegada de turistas. Las playas del puerto deportivo de Benalmádena mantendrán un año más la totalidad de sus banderas azules... ...una vez que la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor haya hecho pública la concesión de estos galardones... ...a la sostenibilidad medioambiental del litoral. La bandera azul ondeará un año más en la playa de Fuente de la Salud y Torre Bermeja Santa Ana... ...además del puerto deportivo que han renovado estas distinciones por quinto año consecutivo. La concejala de Turismo, Puerto y Playas, Encarnación Cortés... ...ha celebrado la concesión de este reconocimiento al trabajo en materia de sostenibilidad medioambiental... ...y ha destacado la importancia que para el municipio tiene conservar estos distintivos de calidad. No se puede aspirar a ser una referencia del turismo en España sin cuidar nuestras playas. Es uno de nuestros indiscutibles atractivos turísticos. Son cinco años consecutivos manteniendo estos galardones como resultado de un trabajo por la sostenibilidad... ...y el respeto al medioambiente desde una gestión responsable. La concejala ha recordado que el pasado año las banderas azules no se otorgaron como consecuencia de la pandemia. Por otra parte, la gerencia del puerto de Benalmádena también ha valorado positivamente... ...la renovación de la bandera azul portuaria. Según Manuel Jiménez, gerente del puerto, este reconocimiento es un acicate para seguir trabajando... ...en la apuesta por la calidad del destino como se ha hecho en los últimos años. Las que son referentes a las playas estamos hablando del tramo que va desde Santa Ana a Torre Bermeja... ...y el tramo o la playa de Fuentes de la Salud. Este tramo la verdad es que estamos hablando de dos kilómetros de playa, que no es Santa Ana y Torre Bermeja... ...sino que estamos hablando de Torre Bermeja, Mala Pesquera, Santa Ana y Playa de la Gaviota. O sea que es un tramo amplio donde se cumplen todos los requisitos que nos exige esta comisión... ...que lo que hace es certificar que son playas muy buenas hasta para el baño... ...que se cumplen sobre todo requisitos medioambientales y todo lo necesario y todas las exigencias... ...que se cumplen desde Europa. Lo mismo que decir de la playa Fuentes de la Salud y del puerto deportivo. Si bien es cierto que nuestro interés es en renovarlos todos los años que sean posibles... ...esto es un distintivo de calidad y nos posiciona dentro del mapa. Ya vemos la publicidad que se hace cada vez que se otorgan las banderas azules... ...y queremos seguir insistiendo en tener las mejores playas de cara a nuestros turistas... ...y por supuesto a nuestros vecinos. Cada año es más difícil, también tengo que decir que los requisitos se endurecen cada año... ...y nosotros queremos estar a la vanguardia y estar siempre a lo último, a las mayores exigencias... ...pues creemos que nuestras playas se lo merecen y nuestro municipio también. Tras la edición virtual que se organizó el año pasado, el Maratón de Cuentos vuelve al Salón de Actos de la Cultura. La ceremonia, que también será retransmitida por nuestro canal, arrancará a las 12 del mediodía... ...y aún quedan plazas libres para contadores de cuentos. La consejera de Educación y Cultura Elena Galán nos ha atendido esta mañana en la Casa de la Cultura... ...para anunciar la celebración del Maratón de Cuentos, que tendrá lugar el próximo sábado 29 de mayo. Un evento con mucho recorrido en nuestro municipio que el año pasado tuvo que pasar a un formato puramente virtual... ...debido a la situación sanitaria y en esta ocasión volverá a contar con público presencial... ...en el recién reformado Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Este próximo sábado 29 de mayo será el Maratón de Cuentos de Benalmádena. Además, este año el eslogan de este maratón es Cuentos que cuidan. Siempre hemos tenido claro la finalidad de los maratones de cuentos de Benalmádena. Fundamentalmente queremos el fomento de la lectura. Pretendemos también fomentar la narración oral, la creatividad, el conocimiento y, muy importante, la participación familiar. Concretamente, consideramos que los cuentos cuidan. En estos tiempos que estamos pasando y que hemos pasado tan difíciles, creemos que los cuentos han sido y serán siempre un recurso de ayuda, de transmisión de generación en generación. Y que nos ayudan fundamentalmente a comprender el mundo, a la transmisión de valores a través de los cuentos, a la superación de los miedos, a vivir otras situaciones. Y también a gestionar las emociones. Y, sobre todo, nos ayudan a disfrutar, a reír, a llorar. Y, como siempre hemos dicho, los cuentos siempre nos ayudan a ser felices. La concejala ha explicado que la ceremonia comienza a las 12 de la mañana y se podrá seguir de forma presencial u online. Este maratón de cuentos, como siempre, comienza a las 12 de la mañana y este año, para verlo y poder disfrutar de él, hay dos posibilidades. Uno que es presencialmente, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, recién inaugurado. Y, como siempre, con las medidas del aforo reducido y todas las medidas de prevención anti-COVID. Pero también lo podemos ver virtualmente desde casa a través del canal YouTube del Ayuntamiento de Benalmádena o también a través del canal Costa del Sol Televisión. Galán destaca que quedan plazas libres para participar como contador y animar a gente a no perder esta oportunidad. Se puede hacer de tres formas, presencialmente en el propio salón, mandando un vídeo o con una conexión en directo. Quienes quieran ser contadores de un cuento en la Casa de la Cultura, todavía quedan algunas plazas libres como contador. Las bases las pueden consultar en la web de Benalmádena, en el apartado de la Delegación de Educación Maratón de Cuentos. Y el correo para inscribirse es maratondecuentos arroba benalmádena punto es. Este año, con motivo de las medidas preventivas para evitar el contagio del COVID, las actividades complementarias que siempre veníamos haciendo con el maratón, como exposiciones, talleres, bebetecas, no se van a poder realizar, pero eso sí, vais a poder disfrutar de la exposición de todas aquellas carteles para la elección del cartel ganador del Maratón de Cuentos, y que ya está disponible en el patio de la Casa de la Cultura. Además, ha anunciado que van a realizar el pasacalles, aunque será por sorpresa para evitar aglomeraciones, por la mañana en Arroyo de la Miel y por la tarde en Benalmádena Pueblo. No hemos querido prescindir del pasacalles, de nuestro maratón que ya es conocido, porque ese pasacalles le da alegría a nuestra ciudad. Pero eso sí, será sorpresa, no sabemos a qué hora va a salir, y lo que pretendemos es que no se produzca una aglomeración de personas, sino que cuando se oiga el ruido de que pasa este pasacalles, pues se salga a la terraza, al balcón, a la puerta, para simplemente verlo pasar, pero que no haya un seguimiento del mismo. Le dará alegría a nuestras calles y a nuestras plazas. Acompañando a la concejala estaba la jefa de negociado del área de educación, María Dolores Gómez, que ha informado sobre las restricciones que habrá para el público y cómo estarán organizados los asientos. Queríamos también comentar a toda la población que, con respecto al público, para asistir en el Salón de Actos como oyente, bueno, pues este año, evidentemente, como todos sabemos, como tenemos unas medidas preventivas para el problema del COVID, pues este año, claro, el aforo va a ser mucho más reducido, pero vamos a poder contar, afortunadamente, con público, ¿no?, que escuchen los cuentos directamente en el Salón de Actos. Habrá una zona reservada para los contadores con un familiar, que podrán venir acompañados de un familiar, esos tendrán su reserva en las primeras filas, y después tendremos otra zona reservada para la ciudadanía en general, para aquellos que quieran venir a escuchar cuentos. Esa zona tiene una limitación este año de 75 plazas, que durante las dos primeras horas, o sea, desde las doce que comienza hasta las dos de la tarde, habría que reservar a través de un correo de reserva de entrada, que es entradas arroba benalmadena.es. Cada persona que reserve podrá reservar para él, esa persona, y un acompañante, ¿de acuerdo? Eso será para las dos primeras horas del maratón. A partir de las dos de la tarde, el acceso al Salón de Actos se controlará según aforo y orden de asistencia, sin posibilidad de reserva, entrando a medida que haya plazas libres. A partir de las dos de la tarde, hasta que llegue el maratón, hasta que tengamos contadores, esas 75 plazas estarán controladas y disponibles para todos los ciudadanos. ¿Cómo venir? Pues bueno, viene uno a la Casa de la Cultura, y entonces, como habrá personas controlando la entrada y la sala, mientras haya plazas libres, esas personas podrán entrar, sentarse y disfrutar de los cuentos, conforme se vaya renovando el público, se vaya saliendo el público e irá entrando público nuevo. A lo largo de todo el día, como es un evento muy largo, pues así la ciudadanía, aunque sean pocas plazas, va a tener posibilidades de disfrutar otra vez presencialmente de nuestro maratón. En el patio también habrá unas pantallas donde se podrá ver lo que está ocurriendo dentro del salón, y allí también habrá un número reducido, pero también unas plazas posibles para que los ciudadanos puedan estar dentro de la Casa de la Cultura. Es muy importante que todos pongamos de nuestra parte para que este maratón, que es todavía un poco especial por la situación que vivimos, pues bueno, todos podamos disfrutar de ello, si no presencial, por YouTube o por Canal Costa del Sol, y que no haya ninguna aglomeración, que es lo que tenemos que evitar entre todos. Alfonso Benito solo tiene 13 años y en este mes de mayo ha conseguido varios éxitos practicando el windsurf. Entre ellos, quedar subcampeón de Andalucía por este motivo, el área de deportes ha querido recibirle personalmente y aplaudir sus logros. Benalmadena y el deporte están unidos en un fructífero binomio que no deja de cosechar éxitos, y una de las últimas alegrías deportivas del municipio viene de la mano y de la tabla de windsurf de un jovencísimo subcampeón de Andalucía de solo 13 años. Alfonso Benito, que hace pocas fechas consiguió el segundo puesto general y primero masculino en categoría sub-15 de la modalidad windsurf tecno, trofeo que consiguió en la gaditana marina de Puerto Sherry. Yo siempre he dicho que la gran riqueza que tenemos en Benalmadena es la gran modalidad de deportes que tenemos. No hay ningún niño que le apetezca o mayor que le apetezca a hacer un deporte y no tenga la posibilidad de hacerlo. Es decir, esto lo demostramos cada día que venimos aquí presentando deportistas. Pero a la vez, si además presentamos un deportista que tiene éxito, todavía creo que el trabajo es mayor o el mérito es mayor, en este caso, de su entrenador Jacobo y del niño Alfonso. Es decir, yo desde aquí me han dicho que el resultado que ha tenido ha sido segundo en la Copa de Andalucía, que además se ve que no es fruto de una sorpresa ni de nada, sino de un trabajo, porque unos meses anteriores ha quedado tercero en el campeonato de Andalucía. Es decir, que siempre está arriba en la élite gracias al trabajo que realiza día a día. Lleva, como bien ha dicho, muy poco tiempo entrenando o practicando el deporte año y medio, pero desde aquí lo que sí les quiero decir a los dos, que sigan en la misma dirección, agradecerles que lo que están llevando el nombre de Benalmadena por todos los lugares del país o de Andalucía y animarles a que sigan en ese trabajo y animar a todos aquellos que les pueda gustar este deporte, que como bien ellos han dicho, creo que es muy bonito y atractivo, que ahí en el Club Náutico, creo que han dicho, es donde tienen la posibilidad de inscribirse y empezar a trabajar. También me gustaría aquí recordar un poco en el Club Náutico, porque creo que en los últimos años nos estamos acercando a lo que es el mar. Es decir, aquí siempre tuvimos mucho deporte, pero no tan cerca del mar como estamos ahora. Ahora creo que en el Club Náutico se está trabajando muy bien este deporte, se está trabajando muy bien la vela y creo que una ciudad como nosotros, las que vivimos del mar y vivimos al lado del mar, lo menos que podemos es practicar los deportes relacionados con el mar. Los chicos que practican windsurf en la escuela de iniciación del Club Náutico Marítimo Benalmadense suelen realizar sus entrenamientos en aguas de Marbella, en Cabo Pino, por sus mejores condiciones para este refrescante deporte. Hicimos la Copa de Andalucía hace dos semanas en Puerto Cherry y tuvo un gran éxito, que quedó segundos en su categoría masculina, sub-15 de terno. Bueno, pues simplemente contaros, tuvimos allí, se fueron pruebas entre sábado y domingo, tres pruebas cada día, en el cual el sábado se desarrollaron tres pruebas del viento de aproximadamente entre diez y doce nudos, en el cual hizo dos terceros y un primero, una primera posición, que le dio la posibilidad de posicionarse segundo. Al día siguiente teníamos previsto tres pruebas y, bueno, pues salimos con vientos de diez y doce nudos y, bueno, cuando empezó la primera manga se metió en un temporal que subieron a vientos de veinticinco nudos, en el cual se tuvieron que suspender todas las pruebas de los chicos, porque, bueno, son chicos jóvenes, que cuando suben más de veinte nudos, pues ya digamos que es su límite para hacer las pruebas. Con lo cual llegamos a tierra y mantuvo la posición. Y, nada, eso fue un poco el relato de la regata, de la Copa de Andalucía, de tabla, de la categoría de tecno. Por otro lado, bueno, explicaros un poco. Yo soy su entrenador y, como he dicho, pertenecemos al Club Marítimo Benalmádena, en el cual, bueno, pues yo tenemos un equipo, aproximadamente, somos diez, ¿vale?, en distintas categorías. Son un equipo muy joven, sobre todo, vamos, de hecho, seis son entre trece y quince años. El resto, pues tienen quince y dieciséis. Entrenamos en el puerto de Cabo Pino, por temas de que son mejores condiciones en Marbella para practicar esta modalidad. Y, bueno, llevamos un año con problemas con la pandemia para entrenar todo y, bueno, la verdad que tener estos resultados con el poco tiempo que hemos tenido para entrenar. Y, bueno, incluso también las condiciones de viento que llevamos desde enero aquí en la Costa del Sol, que hemos tenido muchos temporales de levante con mucha ola, en el cual ha sido imposible la práctica de windsurf. Es más para la práctica del surf. Pero, bueno, hemos hecho lo que hemos podido, hemos entrenado lo suficiente. Se ha entrenado también un poco en tierra, lo que son teóricas. Y, bueno, y la verdad que muy bien. El proyecto es joven, como he comentado. Son chicos que llevan poco tiempo navegando. El que más tiempo lleva será dos años, aproximadamente. Y, bueno, tenemos una expectativa de que luego, en cuestiones para el año que viene, sobre todo, cuando empezaremos seguramente a tener incluso mejores resultados. Y luego, a continuación, el proyecto va más allá. Estos chicos, cuando vayan cumpliendo los 16 años aproximadamente, pues pasarán a la modalidad IQFOIL, IQFOIL, que es la modalidad nueva olímpica, ¿vale?, en el cual son tablas de windsurf que vamos con un foil de aleta, que vamos volando por encima del agua. Es una modalidad bastante visible y novedosa. En el cual, pues, le va a dar al windsurf, que estaba un poco en bajas, digamos, porque le estaba comiendo terreno el caisur, pues se va a estar poniendo otra vez muy de moda, ¿vale?, para estos chicos. Entrenamos en Cabo Pino con el Club Náutico de Benalmádena y mi posición en la Copa Andalucía ha sido segundo general y primero masculino. Y en mi experiencia yo me lo he pasado muy bien porque es un deporte muy bonito que conoce a mucha gente y a la vez hace una experiencia súper bonita visitar lugares nuevos y entrenar con gente de distintos lugares y conocer nuevas culturas. Entonces, llevo entrenando un año y medio, pero ha sido difícil también por la cuarentena, por el confinamiento, que he estado bastante tiempo sin navegar. Pero bueno, para mí el windsurf es un deporte muy bonito porque además de conocer sitios nuevos y todo eso, hay días con condiciones también difíciles, pero que cuando ya controlas te lo pasas bien. Aparte de estar en el agua también haces nuevos amigos porque contra la gente que compites terminan siendo tus amigos y te lo pasas bien con ellos y al final termina siendo como un hobby para ti. Bueno, este verano todavía no hay competiciones hasta septiembre, que vamos a hacer una competición en Cabo Pino con nuestro entrenador que la va a organizar él y creo que será la Copa Andalucía, el campeonato Andalucía y yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien porque él inició aquí el windsurf en Málaga y ha salido muy bien todo. Ya que no será en Tokio, el objetivo podría estar en Francia 2024, ¿por qué no plantearlo a lo grande cuando con 13 años que tiene Alfonso se consiguen tan espectaculares clasificaciones? El entrenador Jacobo López fue uno de los introductores del windsurf en Málaga y hoy ha querido invitar a todo aquel que tenga el deseo de practicar a acercarse al club náutico y unirse al equipo. Cualquier persona, cualquier niño, tenemos la escuela de iniciación también para iniciarse en este deporte allí en el puerto de Cabo Pino a través de la escuela de Benalmádenas y simplemente nuestro objetivo es que los niños se lo pasen sobre todo que disfruten que es un deporte muy sano al aire libre. Nuestros valores son lo que es la naturaleza, la educación, el compañerismo. Es un deporte en el cual todos los chicos que son rivales son amigos y es un deporte maravilloso. Yo llevo 30 años en este deporte y me encanta ver a estos chicos tan jóvenes pasarlo tan bien, son chicos sanos. Más de 80 millones de euros destina la nueva convocatoria de ayudas para contratar a personas con discapacidad. Los incentivos, que suponen un 20% más de presupuesto que el año pasado, sufragarán la creación, mantenimiento y adaptación de 17.000 nuevos puestos de trabajo de este colectivo. El Servicio Andaluz de Empleo adscrito a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo respaldará este año con un presupuesto de 80,2 millones de euros las nuevas convocatorias de incentivos para fomentar la creación, el mantenimiento y la adaptación de puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad, tanto en centros especiales de empleo como en empresas ordinarias. Las ayudas cuyas convocatorias han sido publicadas en el BOJA sufragarán la creación y el mantenimiento de alrededor de 17.000 puestos de trabajo. Las nuevas convocatorias incluyen siete tipos de incentivos a los que la Junta destina este año un presupuesto alrededor de un 27% mayor que en el ejercicio anterior, 17,2 millones más que en 2020, cuando la inversión ascendió a 62,97 millones. El primero de ellos es una subvención de 12.021 euros para la formalización de contratos tanto a jornada completa como parcial con carácter indefinido. En los centros especiales de empleo, empresas que compatibilizan su función productiva con la de integración y cuyas plantillas se componen en al menos un 70% por personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%. Asimismo, se incentiva la transformación de contratos temporales en indefinidos siempre que supongan un incremento sobre la plantilla de referencia. En el caso de los indefinidos a tiempo parcial, la ayuda se reduce proporcionalmente a la jornada con un mínimo de 18 horas a la semana. Para esta línea de ayudas se destina un total de 7,9 millones de euros. La segunda ayuda respalda el mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020. La cuantía del incentivo equivale al 50% del salario mínimo interprofesional por cada mes en el que el puesto de trabajo se encuentre ocupado a tiempo completo. Esta es la línea que cuenta con un mayor respaldo financiero en esta nueva convocatoria con un total de 69,7 millones de euros. Con carácter extraordinario, esta subvención se incrementará hasta el 55% del salario mínimo interprofesional cuando la persona trabajadora se encuentre incluida en alguno de los siguientes grupos. Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, incluidas las personas con trastornos del espectro del autismo, con un grado de discapacidad reconocido o igual o superior al 33% y personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido o igual o superior al 65%. El tercer incentivo es una ayuda a la adaptación de puestos de trabajo y dotación de equipos de protección personal dotado con 1.804 euros y a la eliminación de barreras arquitectónicas hasta el 80% del coste total con un límite de 30.000 euros. En total, esta ayuda cuenta con una inversión de 40.000 euros. El cuarto incentivo, dotado en la convocatoria con un total de 800.000 euros, se dirige a financiar la creación de empleo indefinido para personas con discapacidad en empresas ordinarias. Las ayudas oscilan entre 4.750 euros por cada nuevo contrato a jornada completa y 3.907 euros por la transformación de uno de duración determinada en indefinido. El último incentivo se destina a la adaptación de puestos, la dotación de equipos de protección personal para evitar accidentes laborales y la eliminación de barreras y obstáculos que dificultan el trabajo de las personas con discapacidad. La cuantía es de 901,52 euros por cada contratación indefinida. La convocatoria destina un total de 40.000 euros a estas ayudas. La segunda convocatoria publicada incluye dos incentivos en régimen de concurrencia competitiva. Por un lado, una subvención dirigida a la creación y mantenimiento de equipos multiprofesionales que se integran en las unidades de apoyo de los centros especiales de empleo, encargadas de realizar las medidas de ajuste social y laboral que ayuden a superar las barreras o dificultades que estas personas tienen en el proceso de incorporación a un puesto de trabajo, así como la permanencia y progresión en el mismo. La cuantía de las subvenciones de 1.200 euros anuales por cada persona de trabajo atendida y con ella se financian los costes salariales y de seguridad social de las contrataciones de las personas que componen estas unidades de apoyo por un periodo de 12 meses. Por otro lado, la segunda es una ayuda para fomentar el tránsito de las personas con discapacidad desde el mercado protegido al sistema ordinario de trabajo en condiciones similares al resto de los trabajadores que desempeñan puestos equivalentes, facilitando con ello su adaptación social y laboral. En este caso, la subvención está destinada a sufragar la contratación de preparadores laborales que realicen acciones de orientación y acompañamiento individualizado para facilitar esta adaptación a la empresa ordinaria. La cuantía de la ayuda se establece en función del número de trabajadores atendidos y del tipo y grado de discapacidad, oscilando entre los 2.500 euros anuales por persona trabajadora con discapacidad auditiva a los 6.600 euros anuales en caso de persona con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual igual o superior al 65%. Pueden solicitar estos incentivos los centros especiales de empleo, además de las asociaciones, fundaciones o entidades sin ánimo de lucro y las empresas del mercado de trabajo ordinario, incluidas los trabajadores autónomos. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes del 25 de mayo al 25 de junio. Los formularios de solicitud se pueden obtener en la página web o directamente en la ventanilla electrónica del Servicio Andaluz de Empleo. La Diputación Provincial de Málaga patrocina a 33 clubes de alto nivel de la provincia de Málaga a través del programa Málaga Compite y entre los que se incluyen dos equipos benalmadenses, el club de badminton y el club de hockey. Un total de 33 clubes de alto nivel de la provincia malagueña entran en el programa de patrocinio Málaga Compite de la Diputación de Málaga para la temporada 2020-2021. El vicepresidente primero y diputado de Educación, Juventud y Deporte de la Diputación de Málaga, Juan Carlos Maldonado, ha querido agradecer el esfuerzo diario por mantener a los equipos en la élite. Venir desde Nerja, Benalmádena, Málaga, Vélez Málaga, Pantequera, Fuengirola, Alorín de la Torre, Marbella y Pizarro. Gracias también por el esfuerzo diario por mantener a vuestros equipos en la élite. Porque como todos bien sabéis, lo difícil en el deporte no es llegar, lo difícil es mantenerse. Eso no es realmente complicado. Ese fue uno de los motivos que nos hizo poner en marcha el programa Plan Málaga Compite. Una inyección de ayudas desde la Diputación de Málaga que sirviese para impulsar a los clubes deportivos malagueños a alcanzar y mantenerse en ese alto nivel. El programa Málaga Compite supone una inyección de ayudas desde la Diputación de Málaga que sirve para impulsar a los clubes deportivos malagueños a alcanzar y mantenerse en este alto nivel. Una línea de colaboración publicitaria que sirviese para crear una imagen deportiva e identitaria común para toda la provincia. Una iniciativa con la que se pretende promocionar el deporte de competición y ayudar a los clubes malagueños a conseguir los mejores éxitos deportivos. Este patrocinio, que tiene carácter anual y vigencia de una temporada según el calendario de cada modalidad deportiva en esta edición y debido a la difícil situación sanitaria causada por el COVID-19, también se ha ofrecido a los clubes de deportes individuales para que también puedan asumir las concentraciones dentro y fuera de Andalucía. Ha sido un aumento significativo pasando de 22 equipos en 2020 a 38 en este 2021, de los que 12 son femeninos y 26 masculinos y 19 compiten en la máxima categoría y otros 19 en la submáxima. Asimismo, han sumado un total de 23 disciplinas deportivas diferentes encabezadas por el balonmano que con cinco clubes se ha situado como deporte más representado. Le han seguido con tres el baloncesto y motociclismo, con dos el fútbol sala, waterpolo y rugby. Y con una representación, el badminton, con el club badminton Benalmádena, orientación, béisbol, voleibol, gimnasia rítmica, hockey sala, hockey hierba, con el club hockey Benalmádena, fútbol americano, kayak polo, baile deportivo, fútbol playa, fútbol siete, fútbol, atletismo, triatlón y carlin. La coordinadora de Banco Sol en Benalmádena, Paqui Mañas, ha visitado esta mañana nuestro estudio para hablar sobre la gran recogida que organiza la asociación, que en esta ocasión vuelve a las tiendas con cajas para donaciones presenciales en paralelo a la recogida virtual. La solidaridad de Banco Sol, el banco de alimentos de la Costa del Sol, ayudó al año pasado a 58.000 personas en la provincia de Málaga, cuyas vidas se vieron golpeadas por los efectos económicos de la pandemia y del estado de alarma. En total, la entidad distribuyó más de 6 millones de kilos de alimentos a lo largo de 2020, un año muy difícil y duro en el que la sociedad malagueña ha sabido responder para dar la mínima dignidad a las personas más vulnerables sin riesgo de exclusión. Esta mañana nosotros hemos recibido nuestro estudio a Paqui Mañas, coordinadora local del Banco de Alimentos, que nos ha contado cómo van a desarrollar la gran recogida este año. Como todos los años se hacía la operación Kilo, entonces ha habido diversos establecimientos, cadenas de alimentación, que nos han propuesto la idea de hacer la recogida, ellos en sus establecimientos, sin personal voluntario, pero que se ofrecían durante X días. De hecho, ayer, 24, empezamos la recogida de alimentos de la cadena del Corte Inglés, que va a durar hasta el próximo día 30. Y entonces, la gente que sepa que podrá donar, que habrá allí unos puntos de recogida de alimentos, y el que no quiera comprar el alimento, pues simplemente puede hacer su donación en línea de caja. El 30 termina la campaña con la cadena del Corte Inglés, y el día 31 empezamos con la campaña de Mercadona. Mercadona va a estar hasta el día 5. Y es el mismo procedimiento. Ellos tendrán allí unos bots, donde la gente podrá depositar sus alimentos, y el que no quiera dar alimentos, pues lo puede hacer bien en las líneas de caja. Maña se saca que si no van a pasar por el súper, también pueden donar muy fácilmente a través de Bizum o de las tradicionales cuentas bancarias. Seguimos también con la recogida vía virtual. Tenemos un Bizum, que eso es lo más cómodo hoy en día, que es el 00887. Y luego tenemos las líneas de caja, de Unicaja y de la Caixa, que ahí siempre en esas cuentas se podrá hacer el donativo. Quiero decir que, bueno, que en las circunstancias hay mucha gente, hay mucha necesidad. Hemos aumentado mucho el reparto de alimentos en este año 2020, porque ha superado en más de un millón y medio de kilos al año 2019. A lo que vamos de año 2021, llevamos recogidos ya, repartidos más del 50% de lo que dimos este año pasado. Y seguimos manteniendo las necesidades porque hay muchas familias en Málaga y provincias que están necesitadas de esta ayuda, por lo menos en lo más básico, que es la alimentación. La coordinadora de Banco Sol en Benalmádena nos cuenta que la organización ha notado un gran aumento en el número de personas que atienden, duplicando e incluso triplicando los números de otros años. Se ha duplicado y triplicado. Entonces, bueno, pues nosotros seguimos con los planes de alimentación de frutas y verduras que da la Junta de Andalucía y con los alimentos secos que hacemos en la recogida, pero este año como no se ha podido recoger en vivo, es verdad que la gente ha respondido muy bien. En lo que es la donación virtual a los números de cuenta de la Caixa y de Unicaja y en Visum, pues la gente ha respondido mejor de lo que esperábamos, de verdad. La gente, bueno, en Málaga es muy solidaria y, bueno, es que eso hoy le pasa a una familia, pero es que mañana te puede pasar a ti, porque es que son familias de clase media que han estado viviendo bien, pero que ha habido mucho paro, ha habido mucha incertidumbre en los colegios parados, que los niños no podían comer en los colegios, han tenido que estar comiendo en sus casas y eso ha supuesto que muchas familias se vean en el índice de pobreza que se han visto. Y por lo menos darle lo más básico que es la alimentación. Y yo creo que ahí tenemos que seguir todos apoyando, porque todavía sigue la pandemia y todavía estamos con muchas familias necesitadas. Además, hemos aprovechado para preguntarle cuáles son los productos que más necesitan. Siempre se han pedido aquellos productos no perecederos que estén envasados de alimentos, de conservas, porque la gente suele dar fideos, pastas, legumbres, pero necesitamos de todo alimentos para niños, infantiles, los potitos, que además no solo sirven para los niños, que sirven también para el adulto. Y después lo que son alimentos precocinados, que vienen envasados y que son de larga duración, no aquellos que tienen un corto periodo de caducidad, sino aquellos que son de largo periodo de duración. Eso viene muy bien porque hay muchas personas mayores que no se pueden cocinar y esos alimentos simplemente con sacarlos y calentarlos un poco les basta. Y es que tras un año de pandemia, confinamiento y restricciones, muchas familias necesitan nuestra solidaridad para poder salir adelante. Así que recordad, estos días no veréis a los habituales voluntarios de chaleco blanco y azul, pero... Estarán las cajas, el que no quiera comprar el alimento en línea de caja puede hacer su donación. La cadena del Corte Inglés va a colaborar desde el 24 hasta el día 30, Mercadona desde el 31 al 5, y esperamos cerrar con otras cadenas alimenticias el mes de julio y junio, que es la operación kilo de que antes hacíamos todos los años. Es el momento de repasar lo más destacado del día. Benalmádena renueva las banderas azules de sus playas. El sábado se celebra el Maratón de Cuentos. El windsurf se suma a los éxitos deportivos de Benalmádena. Nuevas ayudas para la contratación de personas con discapacidad. Málaga Compite patrocinará a dos clubes de alto nivel benalmadenses. Banco Sol vuelve con la gran recogida. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. Vientos del este o suroeste más intensos en la comarca de Antequera. La temperatura máxima prevista será de 22 grados y la mínima de 13. Parcí. Inferno a dos clubes de alto nivel benalmadenses. Maratón a dos clubes de alto nivel benalmadenses. etwas más intensos en la comarca de Antequera. En general. Arrona a dos clubes de alto nivel benalmadenses. Esto ha sido todo por hoy. Nosotros regresamos de nuevo mañana a partir de las 9 y media. Para seguir la actualidad visiten nuestros perfiles en las distintas redes sociales y a continuación les dejamos con el programa El Turismo Nuestra Industria presentado por Francisco García. Que pasen buena noche. Gracias por ver el video.